¿Qué te pasa? ¿Han adelgazado mucho? No sé. Aquí pone 135. ¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos? No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa. ¡Ah! ¿Y cuántos kilos son 135 libras? Espera que ahora viene Paco con la calculadora. Aquí está esto. ¿Qué hay que hacer? Veamos cuántos kilos tiene una libra. Aquí lo dice. Me lo dieron con la báscula. ¿Eh? 460 kilos. Pues se va a pesar como una ballena. No, hombre, se dan gramos. ¿Ah? ¿Y qué hay que hacer? Sí, está muy claro. Es una sencilla regla de tres. Si un gramo pesa 460 kilos... No, no, es breve eso, ¿verdad? Ya verás, tú multiplica mil gramos que tiene un kilo por 135 libras que pesa este. Muy bien. ¿Sabes qué peso? 135.000 kilos. No te digo, ¿baja una ballena? ¿Una ballena más que un portaaviones? Joder, no sé. Vamos a ver. Divide 135 libras entre mil gramos que tiene el kilo. Y el... 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 Pues que voy a estar en peso piojo. Bueno, ya está bien, hombre. Lo que está claro es que tú sigues gordo. ¿Yo? Sí, todavía estás gordo. 150 flexiones. Lo que estáis... El...